Yo lo que hago es pedir un crédito hipotecario y bueno, y el papá de una amiga me da una idea y así empiezo a proyectar esta casa de té. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, nosotros seguimos acá en Uribe, la re en Uribe, en el partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, alojados acá en la posada de Uribe, lugar que recomendamos, espectacular y si vienen en verano hay una piscina para aprovechar. Igualmente es para disfrutar en cualquier época del año. Está en el medio del campo, rodeado de ovejas, de vacas, de caballos, así que es el lugar ideal. Bueno, nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a conocer a Cristina. Si bien la vimos en el primer video, nos interesó su historia de vida de Cristina, que ya hace un tiempo que se radicó acá en Uribe y tiene su emprendimiento. ¿Recuerdan cuando grabamos con Gabriel y con Diego ahí en Pardo? Que ellos nos contaron, bueno, su intención de afincarse en un pueblo. Bueno, el caso de Cristina también viene por ese lado. Así que vamos a conocer esa historia de vida. Acá vive Cristina, así que la vamos a visitar. Y la posada de Uribe está relativamente cerca, acá, 30 metros aproximadamente, y el centro está a cuatro cuadras de acá de la posada. Está todo a mano, así que vamos a visitarla, venís. Por acá, por acá, por acá, vamos por acá, vamos por acá. Toc, 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 con torritas. Uy, mirá qué casa tiene, hermosa. Y una campanita acá, mirá. ¿Está buena esta? ¿Eh? Vamos. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Cristina? Bienvenido. ¿Cómo andás vos? Bien. ¿Cómo están? Bien, todo en orden. Acá estamos. Llegaron, pasen. Bueno, adelante. Adelante. Uy, mirá qué grande que es esto, qué lugar, che. Sí, sí, sí. Mirá qué lugar. Es un salón. Ah, buenísimo. Parece una casa antigua, pero no es una casa antigua. No es una casa antigua. No. El proyecto se inicia desde cero. Sí. Yo llego acá con mi familia, con una idea, bueno, de armar esta casa de té, este emprendimiento. Lo que busco es hacer una casa acorde a la historia de Uribe. Bien. Yo lo que hago es pedir un crédito hipotecario. En ese momento trabajaba en relación de dependencia. Y, este, y bueno, y el papá de una amiga me da una idea para, este, optimizar recursos, ¿no? Me dice, ¿por qué no haces un galpón y compras unas aberturas antiguas y haces esta idea de casa antigua, ¿no? Con un salón muy grande, que ahora van a ver. Y, este, y así empiezo a proyectar, este, esta casa de té. Este sueño. Este sueño, sí, 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 sí. Con, bueno, todas, este, reminiscencias de campo, las aberturas antiguas. Esta galería que parece, ¿no? Que es como, este, añeja. Bueno, así empezó la idea del proyecto del Retoño. Y vos, ¿cómo tomaste la iniciativa de venirte a Uribe, a Uribe Larrea? ¿Naciste dónde? Yo nací en Banfiel, en zona sur. A los 24 años me voy de Argentina un tiempo, anduve recorriendo, viviendo en otros lados. Y cuando vuelvo, empecé a trabajar en turismo. Eso me permite también seguir recorriendo lugares. Y en un momento dado, tengo la necesidad de empezar un proyecto propio. Y vuelvo a Uribe, porque yo venía de chica, con mis papás y mis hermanos. A un lugar que se llamaba, no está abierto ahora, Macedonio. Ah, Macedonio, la esquina de los surtidores. Esa es la esquina de los surtidores. Entonces, vuelvo para ver si puedo emprender y armar ese proyecto. Y, bueno, fue amor a primera vista. Y dije, este es el lugar. Entonces, bueno, compro el terreno y se pide para, bueno, y pido un préstamo para la construcción. Parece todo simple, pero fueron todos problemas. Fue muy, muy, muy difícil. Y, bueno, después de tres años de construcción, de idas y vueltas, puedo abrir las puertas del retoño. Que el retoño es una casa de té. El retoño es una casa de té, sí, que abre viernes, sábados y domingos. Y tienen la opción de venir por la mañana para un desayuno grande de campo, ¿no? Con panes caseros, mermeladas caseras, un brunch. Al mediodía, que hacemos una actividad, que cuando pasemos al jardín les voy a contar. También hay menú al plato, porque tenemos un horno de barro para hacer unos platos riquísimos. Y a la tarde, bueno, el clásico de Uribe, que es la merienda. Para el que quiera venir a merendar, está la casa de té por la tarde también. Y en ese mientras tanto que se iba construyendo el retoño, ¿estabas viviendo acá? No. Mientras se estaba construyendo, iba y venía. A Banfield, a Capital, trabajaba en un lado, trabajaba en el otro. Un montón de lugares. Hasta que, de hecho, cuando se abrió el retoño, todavía tuve que seguir trabajando en otros lados. Este, no... Creo que la pandemia fue cuando determinó que, bueno, me establecí de lunes a lunes acá. Pero si no, iba y venía, iba y venía para tratar de que, bueno, el lugar se haga conocido, que la gente lo conozca, pueda venir. Sí, sí. Y llevó mucho tiempo. Sí. Y la decisión de venir para acá, bueno, contaste, debe haber sido una decisión bastante fuerte, ¿no? Difícil de tomar, no es tan fácil. Sí, es como, bueno, lo que hablábamos, no es este... No fue una decisión... Ah, mira, justo. ¿Cómo se llama? Este es San Juan. ¿San Juan? Sí, San Juan. Mirá, me gustan las cámaras de San Juan. No, no fue de un día para el otro. Yo no, estos procesos no son, este, bueno, me mudo, me voy. Claro. Este, fue un proceso largo. Sí. Me empecé a quedar, este, al principio me quedaba, no sé, cuatro días acá, tres días en Capital, y bueno, después la pandemia determinó que me quedara acá definitivamente. Claro. Y ahora, nada. Pero vos sentías la necesidad, ¿no?, de venir acá. Este es tu lugar. Este es mi lugar, sí. Estos lugares, a diferencia de las grandes ciudades donde vos, no sé, te puede pasar algo y tenés que esperar que alguien te ayude. O sea, acá uno manda un mensajito, algo, y siempre va a haber alguien que te va a ayudar. O sea, estás muy, este, estoy contenida, hay vecinos, este, y amigos, este, es muy, este, no sé, yo acá no siento soledad, al contrario, este, estoy muy acompañada, sí. Está el salón muy bien ambientado. Muchas gracias, gracias. Está muy lindo, es amplio. Es grande. Sí, es muy grande. Tiene una particularidad que a mí siempre me gusta contar, que los clientes, hay clientes acá que vienen hace muchos años y saben del esfuerzo que fue construir esto y nos van trayendo sus cosas personales o de alguna abuela o de algún familiar para adornar el lugar. Muchos dicen, en vez de tener en mi casa guardado, y ahora les voy a mostrar alguna de las cosas, prefiero venir, tomarme un té, un café, y la disfruto. Está muy bueno eso, ¿no? Es, es muy bonito. Hay, bueno, este reloj de José Luis. Uy, mirá qué reloj. Bueno, este, este es un teléfono que estaba en Banfield. Este reloj, ¿quién te lo trajo? José Luis. José Luis. Un cliente, sí, que viene siempre. Decías del teléfono. El teléfono es de mi familia, es de Banfield. Bueno, este, muchos lo van a recordar, este, llamando, ¿no es cierto? Sí, seguro. Eh, de, la máquina de, de escribir del papá de Paula. Eh, hay, este. Vos me decís. Paula, son tus clientes. Sí, está bien. O sea, porque es así, vienen acá, charlamos. Está bien. Este, después tenemos, bueno, los. Un tocadisco, clásico. Los tocadiscos. Clásico, histórico. Este, y hay otro tocadisco, pero ya que ahora les voy a mostrar que, bueno, Norma, otra clienta nos trajo hace poquito, también para que, tenerlo acá. Uy, mirá esos aparadores. Los aparadores. Bueno, este era de la abuela, de una amiga de mi hermano. La vajilla de la abuela de, de, todo, 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 todo es, este, lindo porque te pones a con. Sí, sí. Uy, mirá lo que son estos, estos ventanales. Sí, quedan. Con, con la vista ahí al. A la bignonia, que es la planta esa gigante que está afuera. Ese es el nombre. Sí, sí. Ahora vamos a ver un montón de, de plantas y flores. Estas mesas, largas. Esto está bueno porque a veces vienen muchas familias, grandes, entonces, o grupos de amigos. Y quieren, este, no solo, quizás para parejas, vienen grupos de amigos y está bueno porque pueden conversar, charlar y, y nada, juntarse así en un tablón, a merendar, a almorzar. Otra de José Luis, José Luis. Esperá que, mirá, esta, mirá, te quiero mostrar. ¿Te sigo? Sí, ¿me seguís? Mirá, mirá qué belleza esto. Ah, mirá, mirá, mirá. Sí, esta es de la abuela de Juli, una nana así hermosa, bueno, de unas chicas que vienen siempre, las mamás de Juli, que nos dejaron esta vajilla preciosa también. Qué lindo, ¿no? Sí, las radios, bueno, todo, todo remite al, a clientes, amigos, las vajillas de allá, este, la verdad que es lindo porque se genera un vínculo. Y me imagino que la gente se saca fotos con esto, ¿no? Sí, o les muera, o les cuenta a sus hijos, lo que era, cómo funcionaba. Claro, claro, los chicos no conocían esto, no conocen, va. No, 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 mirá lo que hiciste, un muero, hermoso. ¿Viste? Entonces uno, es común que vengan esto y se queden detenidos, ¿no? En el detalle de, de las antigüedades, de la vajilla, de hecho la vajilla que servimos también, este, tiene que ver con esto, ¿no? Ah, pero acá tenés otro espacio tremendo. Otra galería acá. Otra galería, sí. Esta galería gusta un montón. De hecho, hasta, ¿sabés qué? Cuando llueve, mucha gente viene y aprovecha ese momento, ¿viste? De tomarse algo y ver la lluvia en el campo también, este, o con el frío, ¿viste? Algo calentito. Esta galería se usa un montón. Mucho gusto un montón. No, 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 está bueno. Sí. Es decir que vas teniendo diferentes espacios. Tal cual. Todo se aprovecha. Sí. Y tu familia, cuando vos armaste esto, cuando tomaste... Sí, mejor no estás loca. Eso te va a preguntar. Todo me dijo, estás loca, ¿dónde vas? Yo ya había, este, bueno, vivido en varios lugares. Sí. Y cuando comento de proyectar esto acá, o sea, estás loca, pero tampoco lo sorprendió tanto. O sea, sí. Saben de tus locuras. Exacto. Pero bueno, este era, no me imaginé que iba a ser tan difícil, porque fue la construcción desde cero. Entonces, este, costó un montón. Este, fue muy difícil. Y después, eso de hacerlo conocido, de que la gente llegue, que le guste, que entienda la propuesta, ¿no? Porque es lo que hablábamos mucho de, en Uribe ahora vienen todos, bueno, por el asado, por, este, muchos por, este, esto, la parrilla y el retorno es otra cosa. Claro. Este, si bien hay propuestas al mediodía, no es, este, venir a comer un asado grande, es otra cosa. Claro. Es venir a conectar con la naturaleza, es probar, este, no sé, unas confituras que hacemos con productos de la huerta. Tiene que ver por ese lado, ¿no? Y a mí eso de llegar a lugares y que te reciban de la manera, cuando uno viaja como si fueses un lugareño, con calidades y todo, es lo que yo siempre quise trasladar acá. Claro. Entonces, cuando, que, bueno, las chicas que me acompañan es lo mismo, o sea, cuando viene alguien no hay tiempos de apuro, no hay, este, turno, o sea, uno viene, charlamos. Está bueno eso. Sí, sí, es disfrutar el encuentro con quienes vengan y sin apuro. Esa es la propuesta. Cristina, y vos de pronto podés ser una inspiración para la gente que está viendo este video, hay gente que tiene deseos de hacer un cambio radical en su vida, sobre todo la gente del Gran Buenos Aires, quiere, bueno, vivir en un pueblito tranquilo, así, sin prisa, pero bueno, no es fácil porque hay que trabajar en un pueblito. Total. Hay que trabajar y hay una cosa también, ¿no? Que uno, no es lo mismo ir a vivir a un lugar y pasar unas vacaciones en un lugar, ¿viste? Claro. Vieron que pasa que vos vas a un lugar y decís, esto es hermoso, bueno, a mí me pasó eso, estando fuera que pasé mucho tiempo y me pareció hermoso, pero sabía que ahí vivir no iba a vivir. Claro. Entonces, mi sugerencia, no sé si recomendar, pero sí es ir, por ejemplo, no solo como de vacaciones al lugar que uno quizás proyecta irse, sino, no sé, por ejemplo, hay mucha gente acá que se quiere venir a vivir Uribe. Sí. Vení cuando llueve, vení en invierno, vení. Claro, tenés razón. Porque uno idealiza a veces los lugares y, por ejemplo, yo sufro mucho el invierno, bueno, y pongose en la balanza y para mí sigue valiendo la pena estar acá. Claro. Pero bueno, yo iría, más allá de las vacaciones, hay mucha gente que está optando por esta vida de alejarse de las ciudades, hay muchos pueblos que están empezando a lotear y a crecer porque encuentran ese público, hay muchos, no solo acá en Uribe, o sea, en los alrededores hay un montón. Hay gente, por ejemplo, que como tienen buenos accesos a capital, van y vienen, otros optan por el turismo, otros, bueno, tienen trabajos, sí, home office, tal cual. Claro. Hay varias opciones. Ahora, yo creo que en un pueblo, me parece a mí, se gasta menos. Totalmente. O uno puede producir un poquito más o produce con la quinta, por ejemplo. Total, sí, sí, sí. Primero gastás menos porque no tenés, este, como esa, no sé, tentación, o sea, uno está, por ejemplo, en Buenos Aires, capital, que yo viví un tiempo ahí, vos salís y ya ves, este, no sé, uy, la farmacia, me voy a comprar una cremita, pero, uy, los zapatos, uy, acá no, no, no está en esa, esa, o sea. No existe eso. No, 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 después está, sí, quizás en ese aspecto, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que son, no sé, servicios, capaz, no sé, bueno, ya tenemos, tuve que comprar un camión de leña. Claro. Para el invierno, sí. Ahí se gasta. Claro, tal cual. Ahí, bueno, por un lado no tenés esa cosa del consumo diario masivo, pero por otro tenés esas necesidades que quizás ni se te hubiesen ocurrido viviendo en una ciudad, ¿no es cierto? Eso pasa. Y la gente en estas mesas, acá al aire libre, aprovecha también, ¿no? Para, bueno, o comer o tomar el té, desayunar, merendar. Sí, vienen temprano, desayunan, o al mediodía también, aprovechan, están los que se sacan los zapatillas, sí, los ves, los ves, sí, está bien, está bien, o sea, si se sienten bien, ya se aprovechan el momento, está bueno, es un, compartimos todos el espacio bien, está bueno. ¿Caminamos un poquito? Sí, vamos, les muestro. Móstrame. Una huerta, una quinta que ahora abastece la cocina para el mediodía, que en un momento fue gigante, cuando llega la pandemia, nosotros, bueno, en Uribe dependemos del turismo, entonces como no podíamos trabajar del turismo, lo que hicimos con unos amigos, fue una huerta gigante, gigante, todo esto era lleno de acelgas, cales, lechugas, y armábamos esos bolsones agroecológicos, no sé si los conocen. Sí, sí. Bueno, y salimos a vender y a vivir de esos bolsones, hacíamos mermeladas caseras y, este, ¿se acuerdan que había que pedir un permiso? Y llevábamos y repartíamos. Qué loco eso. Sí, sí. Ahora, bueno, la huerta se redujo. Acá está la huerta. Sí, ahora estamos en el cambio de estación porque están, bueno, las acelgas, las lechugas, está el repollo, allá hay rúcula y más acelga, bueno, las aromáticas, orégano, perejil, y adentro en el invernadero estamos, este... Ahí. Sí, armando más, o sea, recién arrancamos con... Ahí veo de acá, a lo lejos. Sí, les muestro, miren. Dale, 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 dale. Vamos por acá, miren. Bueno, en las charlas quedamos al mediodía. Disculpá. Sí. El sol está ahí. Sí. Ahí, de a poquito, va cayendo. Tal cual, sí, sí. El atardecer es este... Parece una soncera, ¿viste? Sí, pero... No, 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 es que es un detalle que muchos reparamos en eso. Sí, sí, sí. Porque... Y aparte, esto, ¿no? En cada época del año va a ser, bueno, el atardecer más temprano, más frío o más cálido, dependiendo, también la época del año va a ser un paisaje distinto, un atardecer distinto, o sea, cada estación va a tener su atractivo, que es también lo que proponemos. Está bien, está bien. Sí. ¿Tus padres viven, Cristina? Mi mamá sí, mi papá no, y tengo hermanos desparramados por Rosario y Capital, así que estamos todos así, mi mamá en Banfield. Yo no te pregunté el apellido. Sí. Gil. Gil. La otra vez. Sí, 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 sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y el nombre de tu hija, de tu hijo? Mi mamá es María Isabel Giraldes y mi papá se llamaba Carlos Norberto Gil. Bien. Sí, sí. Hay una familia. Miren, bueno, estos son los... Ah, mirá que el lugarcito tenés acá. Sí. Atrapasueños. Atrapasueños, los de Graciela. Graciela colabora con vos. Colabora conmigo, con las chicas que vienen también. Pero ellas, estas artesanías que son preciosas, entonces las ponemos acá en el invernadero y los fines de semana ella viene y, bueno, eso, charla con la gente, les consultan. Sí, yo lo que hago acá, bueno, acá están las calabazas, la cosecha de primavera-verano, todavía hay más. Y acá estamos, ya, sí, y todavía me quedan por sacar. Y acá estamos, bueno, con las, lo que es otoño-invierno, tenemos que plantar caléndulas, arvejillas, habas, bueno, ahí, mira, justo, acá. ¿Y vos sabías algo de esto o fuiste aprendiendo? No, 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 no sabía nada, 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 de hecho fue, siempre me gustaron el tema de las plantas, las flores, me gustó investigar y todo, pero no es que, no me dedicaba a esto. Y me fui atrapando, me fui capacitando por cursos online, todo, y bueno, y ahora, sí, bueno, es parte de la propuesta. Muy bueno, bueno, plantas, flores. Flores, flores por todos lados, muy importantes las flores en los jardines, porque traen polinizadores, así que siempre es conveniente tener. Estamos en un cambio de temporada, así que, bueno, estamos plantando las amapolas, que van a venir en primavera, y todo ese sector de allá, tenemos lo que son plantas nativas, que las conocemos muy poquitito, pero son muy importantes, porque son la, es la flora de nuestra región pampeana. Sí, sí, sí. Entonces, van a ser las encargadas de traer esos, esas mariposas, esos polinizadores, que después nos van a ayudar para tener esas calabazas que vimos. Buenísimo. Entonces, eso es muy importante. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, acá debe haber salvias, la lantana rastrera, a ver si hay alguna flor para ver. Mirá, hay poquitas, pero bueno, mirá, hasta el fruto tenemos acá. Mirá. A ver si está, mirá, el botón de oro está por allá, que es muy bonito. ¿Y el botón de oro? Sí, ¿querés ver? Sí, cómo no. Mirá. Cuidado acá que estamos, esta es la salvia guaranítica, esta trae colibríes. Mirá qué bonita. Les encantan los colibríes. Si alguien quiere tener colibríes en el jardín, tiene que tener esta planta. ¿Cómo se llama, dijiste? Salvia guaranítica. ¿Es de esta zona? Hay muchos tipos de salvia, sí, acá va un bárbaro. Y esta, mirá qué bonita. También. Botón de oro. Va a traer mariposas. Y, ¿ves los polinizadores? Hay bichitos que nos van a gustar más, otros menos, pero bueno, son necesarios para la biodiversidad del lugar, ¿no? Está muy bueno eso. Es muy bonito, sí. Le decimos a la gente como una referencia que la posada de Uribe está, creo que de acá se ve la pileta, ¿no? Claro, tal cual. Tenemos solo un vecino, Walter, en el medio y después está la posada, tal cual. Para que la gente también se ubique. Sí, esto, un hombu pequeñito. Sí. Nada, acá, ahora cuando llegue el frío, acá tenemos heladas. Entonces, es probable que en invierno se le caigan las hojas, pero primavera vuelva a crecer y así sucesivamente, ¿no? Pero es una belleza. Sí, veo. ¿Y estas plantas estaban acá? No, 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 no. Las fui investigando, me fui gustando. Hay una organización, unos amigos que se llaman Enraizando Nativas, que me ayudaron mucho con este tema. Son unos genios. Y, bueno, ellos me fueron asesorando y después van creciendo. O sea, es muy bonito. Después es la... Ah, mirá, ahí tenés los zapallos. Claro, ¿ves? Esto es lo que te decía. Lo que tiene ahora esta temporada es que todavía está lo de primavera-verano. Claro. Que ya lo estamos sacando. Sí, sí. Con lo de otoño-invierno que todavía está chiquito. O sea, las lechugas todavía le faltan un poquito. Que están un poco tarde, ya deberían estar, pero bueno. Y acá las flores. Sí. Los rosales, sí, herbáceas, no, es todo un poco. No, no, es hermoso. Agapantus, sí. Una yuca, conviven acá. Esta es una palmera también nuestra. Y los zapallitos. Pensar que hay gente que tiene espacio, tiene tierra y tiene necesidades y no hace la quinta. Bueno, vos sabés que, aparte de esto, la calabaza es lo más noble, crece en cualquier lado. Es también desconocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aparte de cubrir una cuestión económica y una alimentación básica, digamos. Y sana. Sana. Te entretiene. Total, sí, 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 sí. Porque tiene su trabajito hacerlo. Ah, no, sí, claro. Que tiene su trabajo. Es todos los días esto, ¿eh? Claro. Sí. Claro. Entonces uno, a mí lo que me gusta de esto es eso, ¿no? Que uno, lo viste, entrás en el salón y tenés ese recorrido de antigüedades. Sí, 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 sí. Venís al jardín. Es como un lugar de encuentro. Un té de chai, una torta de zanahoria, un paro, una torta de chocolate. Es un lujo esto. Esto es un lujo, mirá qué rico, y un tecito frío. Bueno, de a poquito va cayendo el sol. Va cayendo el sol, la hora de la merienda. Es un privilegio. Sí, vamos a tomar un té. Bueno, ¿qué tenemos en la mesa? Tenemos torta de chocolate, torta de zanahoria, el carrot cake, tenemos té de chai, es un blend, y hibiscus, para probar cosas diferentes. Lo que hacemos nosotros es traer la taza con el agua a la temperatura que necesita cada hebra, o cada té de hebra, y lo que tenemos que hacer es retirar la tapita, infusionar. Perfecto. Infusionar con la... eso. Y ahí, en la carta, cuando nosotros entregamos, indica la cantidad, el tiempo que tiene que estar el infusor en agua, con las hebras en agua. Ah, tiene que ser un... Claro, es todo un ritual. Es un ritual. Entonces tenemos que esperar más o menos... Sí, se puede tapar, tal cual. Esperamos tres, cuatro minutos y retiramos. Si fuese un té verde, tendría un blend de té verde, tendría que ser menos tiempo y menor temperatura. Pero bueno, eso se indica todo en carta. ¿Y en estos vasitos pequeños? En estos vasitos son el té frío de manzanilla con un poquito de jugo de manzana, que damos siempre de bienvenida. Sobre todo si hay espera. Entonces vamos a probar diferentes tipos de té frío. ¿Y la gente está habituada a esto? ¿Se deja llevar? Bueno, pasa mucho que hay gente que no es del mundo del té. Entonces está bueno porque es una invitación a probar algo diferente a lo que están acostumbrados. Entonces nosotros vamos indicando, bueno, les gusta más dulce, son más de los cítricos. Y bueno, ellos van probando a su gusto y se van como introduciendo en este mundo del té, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el menú? Desde, bueno, desayuno, el almuerzo, por ejemplo. Claro, el desayuno a la mañana con, bueno, como comentábamos, con los panes caseros, pan de campo, mermeladas caseras. Está la opción de brunch también. Al mediodía, bueno, los almuerzos que pueden ser a la carta o sumarse a esta opción de actividades, ¿no? Donde uno puede probar, hay un menú degustación muy interesante, donde hacemos mayonesas caseras, confituras de la huerta. ¡Qué bueno! Todo pasa, el plato principal pasa por el horno, miro para allá, por el horno de barro. Sí, está bien. Así que tiene unos sabores ahumados que están muy buenos. Y después a la tarde, a partir de las 3, empieza a llegar la gente que busca, ¿no?, la merienda. Está muy bien. Cristina, ¿y cómo hace la gente para enterarse de todo lo que ustedes proponen? Hay dos formas. Sí. Una es por Instagram, que es arroba el retoño casa de té, ahí van a ver un logo verde con una hoja. Sí. Y si no, por el WhatsApp también, cualquier duda o consulta, el número es 11 531 69 720. ¿Está en mapita? Sí. Está. Sí. Porque ingresan por la avenida Valeria de Croto. Claro, vienen todo derechito por la asfaltada, van a cruzar las vías, hacer esa especie de S, que pasan la policía. Y justo cerquita de donde está la fábrica artesanal de cerveza. La Uribeña. Exacto, la Uribeña. A la izquierda. 100 metros a la izquierda. Claro. O sea, en vez de ir para el lado del pueblo, nosotros estamos retirados para el lado del campo. Igualmente del pueblo están acá nomás. Nada, nada, sí. Es muy cerquita. Bien. Sí, la sugerencia, tanto para el Retoño como para todo Uribe, es si saben que van a venir, hagan reservas. Porque Uribeña tiene esa impredecibilidad de que quizás no viene nadie y estamos muy tranquilos, o quizás venga bastante gente y tengan que esperar, o no encuentren lugar. Entonces, la recomendación es esa. Está bien. Y si alguien quiere hacerte alguna consulta, quiero cambiar mi vida. Nos escribimos. Bien, no, que vengan, que vengan y charlamos. Ahí está, charlamos acá. Ni hablar. Cristina, te agradecemos. Ay, muchas gracias. Gracias, Patry. No, gracias a vos. Gracias por venir. Un placer. Bueno, gente, qué interesante, qué linda charla tuvimos con Cristina acá en Uribe. Ella, de alguna manera, perseguía un sueño. Encontró acá su lugar, un poco su lugar en el mundo, en Uribe la Rea, en el partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Armó su casa de té, su lugar para que la gente pueda interactuar y pasarla realmente muy, pero muy bien. Así que, bueno, contentos nosotros de haber conocido otra historia de vida, otra historia inspiradora. Eso está buenísimo. Como siempre, compatri, les pedimos que se suscriban al canal. Es gratis. Que le den un me gusta al video si realmente les gustó y que puedan dejar un comentario. De qué pueblo, de qué localidad, de qué país están viendo este canal. Y nosotros, bueno, vamos a renovar este encuentro. ¿Cuándo? Muy prontito. Chau. Chau.